Carretera de Victoria Cayo Miguel Sarasúa, el cero uno por cierto, también dos amigos de él y fue en un enfrentamiento Dicen que de la frontera ese día habían salido Ya habían pasado victoria, Miguel se sentía seguro Pues él jamás fue cobarde, siempre fue hombre decidido Por ahí cuenta mucha gente de que era uno de los buenos Yo no puedo asegurarlo, pero si movía dinero La raya estaba pintada y salvarse no pudieron Cuando venían de regreso, según comentan por ahí Que les marcaron el alto, no se quisieron parar Se agarraron a balazos con los de la federal La suerte andaba volteada, los abandonó ese día Miguel también, dos amigos, la vida allí perderían Pero como gallos finos no mostraron cobardía Cayeron tres de los buenos, lo comentaba la gente Ráfagas de metralleta ocasionaron su muerte Pero le sobró el honor, lo que falló fue la suerte En la ciudad de Tampico, Miguel Sarasua vivía Con su esposa y con sus hijos a los que mucho quería Ese día que lo mataron, hacia allá se dirigía Ya se fue otro gallo fino de esos que si son valientes No se diga el cero o uno, que no le temía la muerte Ese día el peor enemigo, de Sarasua fue la suerte No se diga el cero o uno, que no le temía la muerte